Seguimos con más diversión y nos van a platicar un poquito más del cine. Bueno, yo tengo muchos años en el cine, desde 1966 estudié en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y desde entonces trabajo en el cine, pues por eso algo se pega, algo se sabe. Entonces, bueno, pues conozco toda la producción, siempre me he dedicado a la producción, a la dirección de cine y por eso conozco más o menos la organización de la película. Ya veo y en los estudios Churubusco pues toda la vida, ¿verdad? Y siempre casi alrededor del estudio Churubusco. Algunas veces hemos estado fuera, pero casi siempre alrededor de Estudios Churubusco. ¿Ya ven a mí otra promovisión? Y por ejemplo, ¿cuáles han sido los proyectos que más le han dejado huella, que más recuerdan? Bueno, por supuesto en el inicio de mi carrera trabajé con Alejandro Jodorowsky en sus dos primeras películas, Fan de Ulisse y El Topo, y después he trabajado con muchos directores como Paul LeDoux, como Alfredo Borrola, como Arturo Ripson, etc. Muchos directores. Una gran trayectoria en su canal RitmoVision.